¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos este intento de Katrina por este 2 de noviembre que se festeja el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición mexicana en donde se ofrece un banquete, está lleno de colores. El propósito de esta fiesta es celebrar la muerte y recordar que solo es una transición. Espero que les guste este video, espero que tengan muy bonita fiesta del Día de Muertos. Si bien no está perfecto mi maquillaje, es la primera vez que hago una Katrina y es por esta fecha tan especial. No tenía una corona de flores, entonces me puse una bufanda hecha nuditos. No olviden seguirme en YouTube y en mis redes sociales como Liz Guajardo M.U.A. Liz Guajardo M.U.A. Si te gusta este video dale un like, una manita arriba y ponme en los comentarios qué es lo que quieres ver. También compártelo y si recrean este look o se inspiran en él no olviden mandarme una fotito a través de todas mis redes sociales. Sin más por el momento, los dejo con el video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Entonces vamos a empezar con primer de Palladio y lo vamos a aplicar esta vez en todo el rostro. Con un lápiz color hueso, este es de la marca IM o AIM, no estoy segura cómo se pronuncia. Voy a empezar a sketchar donde quiero los ojos. Después con la paletita 20 con de Morphe, vamos a tomar el corrector blanco para hacer la base. Descubrí que si agarro directo con la esponja se aplica muchísimo mejor. Entonces este es un truquito por si alguien lo quiere utilizar. Con la Mixing Palette Gabriel vamos a tomar la sombra blanca para sellar todo nuestro corrector. Y con el delineador negro de queja el Javive, vamos a llenar toda la parte de nuestros ojos. Yo lo quería hacer de colores, pero Arturo me dijo que el negro se vería mejor. Entonces pues aquí me tienen llenándome de negro los ojos. Después con un poco de pegamento de pestañas, vamos a marcar todo el contorno. Y yo me encontré unas tiritas de lentejuela aquí en mi casa. Entonces esto es lo que estoy pegando para hacer el adorno del contorno de nuestros ojos. Solo que no lo medí muy bien, me sobró una super tira y fui corriendo con mi mamá a que me lo quitara. Con el mismo lápiz color hueso, vamos a sketchar todos los detalles que queramos en nuestro rostro. Yo la verdad fui improvisando, no tenía nada planeado. ¿Y por qué en color blanco? Porque es más fácil borrar si algo no te gusta. Así como lo estoy haciendo yo. Una vez sketchado todo, utilicé la paletita de Urban Decay Electric para llenar estos adornos. Lo pueden hacer en colores, lo pueden hacer en negro, como a ustedes les parezca mejor. Y ya está. Y ya está. Y ya está. con la misma sombra morada de un poquito de color en mis labios que no quería que estuviera muy negro quería hacer un look con más colores un poquito más vivo con el delineador líquido que hice el Javive hice las rayitas como si fueran los dientes y mi nariz pero no me había dado cuenta que en todo momento estuve fuera de cuadro con este color rosita di un poquito de sombra alrededor de los ojos y en la nariz no tengo corona de flores esto fue lo que se me ocurrió hice nuditos una pashmina y me lo puse en la cabeza este es el look de hoy espero que les haya gustado si bien no está perfecta es mi propuesta para este día de muertos no olviden darle like compartir y ponerme en los comentarios si les gustó este video nos vemos a la próxima bye 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 chau 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 chau